Un tema muy importante para el país es hablar sobre las elecciones judiciales. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil hasta la Asamblea Legislativa porque la Comisión Mixta tal parece que ya ha aprobado una ley corta. Recuerda usted que fue la propuesta para llevar adelante la preselección de candidatos y candidatas rumbo a la elección judicial, pues César Cárdenas está con nosotros. Tal parece que ya la Comisión ha aprobado en primera instancia. ¿Qué está sucediendo? Estoy contigo, César. Vamos a escuchar qué dicen las autoridades. Según lo que conozco, están hablando. Ahí está, el diputado Jauregui. Para llevar adelante el proceso de renovación de estos altos tribunales, habida cuenta de que existen recursos que se han interpuesto en contra de la convocatoria y en contra del mecanismo que se ha activado para aprobar el reglamento y la convocatoria a través de la resolución 07 que ha sido paralizada a través de una medida cautelar es consecuencia de un recurso abstracto de inconstitucionalidad. Ahora, nosotros como Asamblea Legislativa lo que debemos hacer es ajustar los tiempos y permitir que en estricto apego al Código de Procedimiento Constitucional el TCP pueda resolver esta causa en el plazo que establece de los 45 días una vez conocida la respuesta por parte de la autoridad que ha sido demandada, en este caso el Vicepresidente del Estado. Siendo que existe la necesidad de darle los tiempos al TCP, se ha visto la necesidad de ajustar los elementos constitutivos de la Ley 929 que establecía, por ejemplo, que se tienen 150 días para poder organizar por parte del Tribunal Supremo Electoral, organizar la elección propiamente y se confería 80 días para que la Asamblea Legislativa pueda remitir la lista de las ternas para que se organice el proceso electoral. La nueva redacción de este proyecto de ley, en su parte más importante, se refiere que se debe tener hasta 120 días el Tribunal Supremo. Vea usted, aquí hay una diferencia de 30 días que nos van a permitir darle el plazo al Tribunal Supremo Electoral para que se suelva el recurso abstracto de inconstitucionalidad. Y con relación al trabajo de la Asamblea Legislativa, se le confiere hasta 70 días para poder concluir la fase de preselección. Y la redacción es una redacción flexible porque no es imperativo, no dice tendrán, sino dice hasta. Y nosotros, en la medida en que necesitemos mayor tiempo, vamos a poder ajustar nuestro trabajo y vamos a poder alcanzar los tiempos para que se pueda garantizar. ¿Nosotros, si me permita, por favor, si incluyo algunas propuestas por parte de Comunidad Ciudadana en este proyecto, por favor, para parte de este proyecto en Bolivia? En realidad, este proyecto de ley que ha sido considerado el 363, es un proyecto de ley que está buscando ajustar los tiempos para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral. Las propuestas que vinieron de Comunidad Ciudadana, primero, son propuestas que ya fueron estudiadas, analizadas en sus contenidos en el mes de marzo, con relación a la propuesta de ley 288 que fue rechazada. El proyecto de ley 288, que ha pretendido ser incorporado en esta oportunidad nuevamente, en estricta colisión con lo que establece el lugar al 9 del artículo 162 de nuestra Constitución Política del Estado, no correspondía a ser tratados porque aquella otra propuesta ya fue rechazada, y del 288 del mes de marzo de CC, 10 de los artículos, 8 de los 10 artículos son reiterativos. En consecuencia, se ha hecho una explicación e incluso existen algunas inconsistencias constitucionales que consideramos inapropiadas, motivo por el cual no fueron incorporadas y lo que se ha pretendido abordar dentro de esta propuesta normativa es lo estrictamente necesario para ajustar el tiempo de trabajo del Tribunal Supremo de la Asamblea Legislativa, pero también reconocer la facultad que tiene la Asamblea Legislativa de regular sus atribuciones a través de reglamentos. Esto preestablecido en el artículo 3 del proyecto ley 363. ¿Los esperan los resultados del Tribunal Constitucional? A partir de ahora, por favor, diputado, explíquenos. Corresponde que dentro del procedimiento legislativo, siendo que la Comisión de Constitución ha concluido su trabajo en esta primera parte, se remitirá en el transcurso de las siguientes horas, el día de mañana a las 8.30, el informe correspondiente a esta propuesta normativa y seguramente la Presidencia de la Cámara de Diputados agendará esta para que pueda ser considerada en el Pleno de la Cámara de Diputados. Dentro del procedimiento legislativo, inmediatamente se remita a conocimiento de la Cámara de Senadores. ¿Y se va a esperar el resultado del Tribunal Constitucional, diputado? Un dato, las fechas que se están contemplando para la realización de este proceso, la elección de las altas autoridades del país. Escuchando las declaraciones del diputado Jauregui, se ha trabajado una primera normativa que va a ser puesta en próximas horas también a una segunda instancia, ha trabajado la Comisión y ahora tocará las diferentes instancias, la Cámara de Senadores, también de aprobar la Cámara de Diputados para que se llegue a una preselección que está necesitando la Asamblea Legislativa y por supuesto cumplir con la democracia a través de cada voto ciudadano. Más adelante vamos a regresar para brindarles mayores detalles a lo que ha culminado hoy la Comisión Mixta de Constitución en la Cámara de Diputados.